4. Meghan Markle se decepcionó al saber que no tenía la misma facturación que Kate Middleton. Meghan Markle tuvo problemas con su clasificación dentro de la familia real, y el experto real Phil Dampier cree que la duquesa de Sussex no entendió completamente de qué se trataba ser parte de la familia real. 5. Durante la semana de bodas de Meghan y el príncipe Harry, comenzaron a circular informes de que la estrella de Suits y Kate Middleton discutieron sobre el vestido de dama de honor de la princesa Charote. A pesar de que Meghan intentó restar importancia a la disputa, hay rumores de que la estrella de Suits está buscando discutir el incidente en una posible memoria. 6. Harry S. Spare fue un éxito de ventas y el de Meghan probablemente se vendería aún más, compartió el comentarista en una entrevista. También sería la oportunidad ideal para que Meghan exponga su visión de lo que le pasó cuando conoció a Harry. Se enamoró, se unió a la familia más famosa del mundo y luego se fue. 7. Dampier señaló que a Meghan no le gustaba que la vieran como menos que la princesa de Gales. 7. Probablemente pensó que debería haber recibido la misma atención y no pareció apreciar desde el principio que ella y Harry eran el equipo B, no al mismo nivel que William y Kate, explicó Dampier. 8. Probablemente hablará de las comparaciones que se hicieron entre ellos en la prensa y resultará amargo. 9. La pelea entre las dos mujeres se intensificó después de que los comentarios de Kate emocionaran a la duquesa antes de caminar hacia el altar, y los fanáticos se preguntan si Meghan publicará su diálogo privado en su próximo proyecto. 10. Ella daba su versión de lo que realmente sucedió entre ella y Kate en el periodo previo a la boda, cuando supuestamente cada una hizo llorar a la otra, compartió Dampier. 11. Todo el mundo quedará fascinado al escuchar la visión de Meghan sobre su relación con Kate, ya sea que ella fuera hostil o le diera la bienvenida desde el principio. 12. ¡Suscríbete al canal! 13. ¡Suscríbete al canal!